Bueno, pues me lo pedisteis, aquí está, que os gusta mucho, yo no sé lo que voy a ver Si algún día queréis ver una peli o alguna cosa de estas que os haga ilusiones en particular, lo hacemos Pero por qué, por qué, por qué, espera, espera, por qué, por qué habla del pelo en los sobacos ¡Ah! ¡Ah! Espera, 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 espera Espera, claro, es que los que no tenéis Prime no lo veis, pero os lo voy a leer Amaya y sus axilas sin depilar en la gala de los Goya revolucionan en internet O sea, que se ve que es noticia que alguien se deje sin depilar algo ¿Qué es what? Yo estoy sin depilar Tampoco pasa nada, ¿no? Quiero decir Eh, querida Amaya, no sabes la suerte que habéis llegado a tener vosotros No te lo puedes ni imaginar la suerte que habéis tenido vosotros en comparación a nuestra edición, por ejemplo O sea, todos recibimos críticas, pero ellos muchísimas menos Y ellos han tenido la industria a su favor A todos los partners nos ha pasado un poco lo mismo En el tema de empezar, de tal, de cual, y es una reflexión que he hecho con el tiempo Y es que nosotros, a ver, mucha gente nos decía ¿Es que os han regalado la fama? No, no, la hemos comprado Con dinero que generamos nosotros, con tiempo dentro de una academia Nosotros compramos la fama, no nos la regalaron Al revés, tú das tiempo de no estar con tu familia, de estar lejos, de no sé qué, de no sé cuántos Tú les das a ganar un dinero, con lo cual es un intercambio completamente puro Y esto es lo que le está pasando a ella Que cree, como muchos, como yo, por ejemplo Que no merecíamos la fama que teníamos en aquel entonces Yo nunca me he metido... Vale, ante todo quiero dejar claro Que a pesar de que he estado en muchas situaciones Que ha estado a Maya Yo os puedo asegurar que nunca me he metido una iglesia en llamas En ningún orificio de mi cuerpo Lo dejo claro porque igual os pensáis que es algo común entre los cantantes No lo es Pero ¿en qué cabeza de enfermo entra eso? Es que esta mujer está loca Está loquísima No, la verdad es que es un... Está jodida la cosa, ¿eh? Piensa diferente Hostia, ¿qué prefieres? ¿Tu madre del cuerpo de Natalie Portman o...? Natalie Portman, el cuerpo de tu madre, joder Sales cagado de las dos Esta chica tiene... Esta chica tiene mucho trabajo detrás, ¿eh? Quiero decir, tiene mucho trabajo de piano Tiene mucho trabajo de... De instrumento, de guitarra Tiene mucho trabajo de... De aparte de que tiene una sensibilidad Y toca y frasea muy bien con el piano Muy bien Muy bien, muy bonito además Es que vaya Es que vaya Es una presentación de un disco, señores Lleven equipo, joder No sé Que es un artista de primer nivel de este país No entiendo nada Por eso somos el puto hazme reír del mundo En tantas cosas Porque va, da igual No me importa Tira esa idea ¿Que pueden pasar errores? Sí Pero que eso se tiene que prever En ese caso no pueden No deben pasar errores Me ha dejado un poco... Uf Hay cosas... Menos mal que la chica Tiene... Tiene la cabeza súper bien amoblada Pero claro Viendo las cosas así Yo nunca lo había visto desde fuera Nunca había visto estas cosas desde fuera Siempre lo había vivido dentro Y en primera persona Y es... Es muy jodido Muy jodido O sea Es como que prevés Una caída psicológica Si no pasa lo que prevés Claro En su caso no O esperemos que no Buah Buah Vale Vale Vamos a hablar sobre ello Vamos a hablar sobre ello Me gustaría... Me gustaría... Me gustaría preguntaros Preguntaros que opináis ¿Qué opináis? Es decir A mí me ha... Antes estabais comentando Mirad Voy a leer vuestros propios comentarios Un ratito Dice Siempre será buena una opción Si es lo que quieres hacer Si eres tú el que decide Nunca eres tú el que decide E ilumina Aunque aún cuando crees que sí Nunca eres tú Siempre estás bajo los designios De una multinacional O de una casa discográfica O de lo que crees que espera la gente O de lo que a lo mejor es lo que tendrías que hacer O de lo que... Muchísimas cosas Entonces es muy 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 improbable También a veces a los artistas nos olvida Que es nuestro trabajo Y que ese hecho de hacer lo que nos gusta Es un privilegio Y que también hay un concepto que no contemplamos Y es el que nos guste lo que hacemos Aunque no sea exactamente aquello en lo que estábamos pensando Y eso es muy importante Sobre todo para la felicidad Ya no hablo de otras cosas Es muy bueno pelear por lo que quieres hacer Pero llega un punto en el cual a lo mejor es más inteligente Y te hace ser muchísimo más feliz Y al fin y al cabo venimos aquí para ser felices Cualquier cosa adyacente es simplemente eso No importa Dices, el momento de hacer las cosas es cuando estás preparado No cuando el ritmo de la vida te lo impone Lo importante es la tranquilidad de hacer las cosas Cuando y como uno quiere No cuando es mejor a ojos de los demás Aunque pierdas cosas, ganas en estabilidad mental Sí A nivel, a ese nivel sí Pero piensa de donde sales Claro, es que yo tengo muchos más elementos de vosotros Que vosotros de juicio en ese caso Entonces la entiendo muy bien Y os lo he dicho, os lo he dicho Digo, creo Creo que ella Piensa que no merece la fama que tiene Y efectivamente, lo ha dicho al final Yo no lo había visto Pero muchas veces sabéis que acierto ¿Por qué acierto? Porque he estado allí ¿Acierto? No, porque soy más sabio de vosotros También, pero eso no lo quería decir No es coña No, acierto porque he estado allí Porque lo he vivido, realmente Amaya tiene otro tipo de música Que no le gusta a todo el mundo No se trata de eso, ¿eh? Tampoco No se trata A mí no me parece que hace nada extremadamente complicado Amaya está un salvado de salud mental Ha estado en tratamiento psicológico Claro Claro, es que es normal Es que no es fácil Y ella es una persona inteligente Que mira siempre las consecuencias de las cosas Pero cuando te pasan tantas cosas tan rápido Tu cabeza lo que es Es simplemente un ¿Sabéis? Un volcán a punto de explotar Entonces, como es un volcán a punto de explotar Y tu cabeza está buscando Eso es ¿Os acordáis que os dije que yo no disfruté en la entrevista con Noé? Que lo dije Que yo no disfruté tanto Por eso no disfruté Por exactamente lo mismo que le pasa A Amaya Porque estábamos esperando la consecuencia de Pero cuando te pasan 50.000 cosas al mismo tipo No puede existir una consecuencia de ¿Me explico? Tiene sentido, ¿no? Eh... Me ha dejado una sensación muy extraña Una sensación de De qué bonito que está logrando su sueño Pero me ha dejado una sensación de Uf, ¿y si no lo logra? Claro, es que es normal Es que es normal que lo tenga en recuerdo Es que es lógico Siempre yo lo expreso de una manera Y es Yo viví Pues imaginaos Porque era multiplicado por mucho Era mucha la diferencia Ella por suerte Pues tiene reconocimiento y tal Pero puede caminar por la calle Nosotros no podíamos Y si yo no podía Tú imagínate Bisbalo, Rosa Estos, vamos No podían ir ni a comprar azutería Vamos Pero para nada Era una barbaridad Entonces Me deja esas dos mitades La mitad de Qué bonito que está logrando un sueño Una tía que se lo merece Que estudia Que trabaja Que se forma Que tiene talento Que tiene una familia Que... No sé Pero por otro lado También me deja la decir Hostia Y si no Si no lo logra Y si no lo logra ¿Qué pasa? Porque Este a veces Juega malas pasadas La verdad es que ha sido muy interesante A mí me parece duro Me parece muy duro Me parece un documental Me gusta Me gusta porque me gustan las cosas de verdad Y creo que el documental tiene mucha verdad Tiene mucha, mucha verdad Tiene mucha, mucha verdad Wow Me he quedado como Un poco en shock Pero me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo La verdad es que Sí, a mí también A mí también Me ha quedado una sensación Muy, muy interesante Muy interesante Muy de verdad Así que nada, chiquetes Que espero que tengáis Una muy buena noche Que os mando un besazo Muy grande Que hemos visto Me voy a quedar Dándole vuelta Os mando un beso Y... Nada Que nos vemos Chau ¡Suscríbete al canal!